Ciertamente la noticia se sabía mucho más antes de que el presidente Vizcarra anunciara oficialmente. Ya la noticia había llegado ya de lo que estaba pasando en China, en Europa sobre todo. Era demasiado aterrador la idea de que llegaba un virus aquí al Perú. Temor porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y obviamente como toda familia a cuidarse porque en las noticias salía que era peligroso. Pero jamás pensamos el impacto que podía causar a nivel nacional, a nivel familiar y a nivel de nuestro trabajo. La enfermedad que llegaba a la casa, podríamos el temor, el miedo que teníamos nosotros, ¿no? Decíamos, ya no vamos a poder salir. Pensamos que iba a ser algo pasajero, pero conforme íbamos viendo cuántas muertes, que las cosas se iban empeorando. Una cosa es la cuarentena en la ciudad y otra cosa es la cuarentena en las comunidades indígenas. Empezamos a ver y a cambiar nuestro estilo de vida, a salir ya no todos en la casa, sino solamente el elegido, como se dice, ¿no? Lo del alcohol, tratábamos de salir con una ropa en la calle y en la casa otra ropa. Igual cambiarnos los zapatos. Nadie esperaba, digamos, los efectos, las consecuencias que se está teniendo, ¿no? Tratar de que el virus no entre a las casas, de que la gente no se esté moviendo y entonces el virus no se expanda. Y en ese sentido parecía una reacción buena la cuarentena inicial, pero sí tuvo varios problemas. Yo vi a gente fallecer en asientos traseros de taxis, porque no había camas, no había espacio, no había dinero, no había nada. Aquí no se ha puesto la solidaridad por delante, aquí no se ha puesto la necesidad de proteger el bien común, la salud, los ingresos, los empleos de los trabajadores, sino que aquí se ha buscado preservar la ganancia, se ha buscado preservar estas posiciones de dominio y eso es lo que ha caracterizado, lamentablemente, las prácticas de muchas de nuestras empresas. No queremos ser números, queremos ser trabajadores y estar en una empresa que respete nuestros derechos laborales. Con esta pandemia nuestros derechos laborales se han venido más abajo. Con esta pandemia el empresario está ganando más, pero al trabajador nos reducen nuestras remuneraciones. Hubieron múltiples afectaciones a derechos humanos, al derecho al trabajo, a la salud, al ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas. Lo que viene ocurriendo después de casi más de un año y medio de pandemia es realmente no solamente una crisis sanitaria, una crisis económica, pero fundamentalmente una crisis sociolaboral. ¡Gracias!